Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Tears of the Kingdom. Vamos a salir por los aires en el día de hoy. Vamos a montarnos aquí dirección a la atalayita. Así que ahora vamos a ver si nos dispara bien. Dirección a la atalayita, que incluso puedo bajarme en esta isla y así poder asegurarme llegar a la atalaya, ¿no? Mirad el dragón ahí por los aires. ¿Lo veis ahí abajo? Ahí. Este. ¿Esto qué es? Parece como algo sagrado. Vamos a examinar esto. Inscripción está escrita en Iliano Antiguo. Te resulta imposible descifrarlo. Curioso. ¿Y no hay aquí un Coloc o algo por el estilo? No hay pinta de poder haber un Coloc interesante, ¿no? Hay una mariposita. Va, iba a cogerla, pero paso. A ver, vamos a tirarnos. Yo creo que podemos llegar bastante cerca de esta atalaya, poder fijarla en nuestro mapa. La verdad, creo que vamos a llegar bastante, bastante bien. Y así ya completar bastante mapa, ¿eh? Eso se agradece una barbaridad. Porque al final con el mapa más resuelto, con santuarios y todo esto nos va a ayudar mucho, mucho, mucho. Tener esto bien, la verdad. Tengo que estar a puntito, ¿eh? De caramelo. De la atalaya. Mira, ahí está lo del agua. Voy a planear y bajar. ¡Tengo que estar a la atalaya! De la atalaya. Porque tengo que estar a la atalaya. ¡A la atalaya! Vale. A la atalaya se aplica laástica a la atalaya, ¿es? ¡Sí! ¡Ah, aquelأ! ¿Esta guarrada que hay ahí? ¿Esto qué es? ¿Que si lo toco me enveneno o qué? A ver. Piña y liana. Loracuoso. Setita. ¿Y no hay nadie aquí que me atienda para abrirme esto? Porque por arriba no podía tampoco entrar. Me he fijado y estaba cerrado. Aquí está. Oye, ¿podrías ayudarme? Me he caído en un montón de fango y encima si tuviera algo de agua para limpiarme. Vale, pero ¿dónde tengo que ir a por algo de agua? ¿En serio tengo que ir aquí a por algo de agua? No, 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 no. Cubierto de fango. Quiero esto. Necesito agua. ¿Y de dónde saco yo agua? Necesito un bote para el agua. Mirad aquí... Un santuario. Vale. La movida es... La movida es... A ver, vamos a sacar este cofre de aquí. No puedo. Vamos a combinar con un material floreciente a hueso. Ajá. Vale. Opalito, querido. Vale. 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 Vaya, me ha salvado. Muchísimas gracias. No puedo creer que me haya pasado algo tan vergonzoso a mí, al capitán de la guardia de la región. Verás que esa cosa viscosa empezó a caer del cielo tras la catástrofe. Ha contaminado el agua de toda la región e incluso llega hasta aquí y no sabemos qué hacer. Decidí echar un alete investigando a los alrededores, pero ¡ay! Como has visto los Zora... No nos llevamos demasiado bien con este fango. Uf, todavía lo noto en las branquias. No quiero ni pensar en qué me habría ocurrido si no me hubieras echado agua encima. Me gustaría darte esta lanza Zora como agradecimiento. No es mucho, pero es lo único que tengo conmigo. Está algo deteriorada, como todas las armas después de la catástrofe, pero al menos todavía se puede usar. Vale. 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 Pues otra ataladita. Otra ataladita conseguidita. Perfecto. La verdad. Conseguimos aquí esto. Y vamos a examinar. Conseguimos aquí otra vez más. Ataladita, ataladita. Mira, aquí... Uh, conseguimos un... Mira otro santuario ahí en el aire. Y otro ahí arriba de las montañas. El dragoncito. Otro santuario ahí en la ciudad. Como en el Breath of the Wild. Así que perfecto. Vale. Vamos a intentar acercarnos... Uf, gran parte del mapa, eh. Gran parte del mapa. A ver. Mierda, me gustaría meterme dentro de esto. Voy a descender poquito a poco. Porque he visto ahí el agujerito. Y me gustaría meterme dentro del agujero. A ver qué hay dentro de esta... Ajá. Fijaros lo que hemos encontrado aquí. Vale. Vinimos buscando plata. Y hemos encontrado ouro. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos da aquí esto. Esto. Creo que se puede coger... Esto también. Aunque me puede interesar... Para después. Vamos a ver. Una de estas. Otra de estas. Y otra de estas. A ver qué... Qué nos dan. A ver si nos dan alguna cosita nueva, chicos. Pero interesante. Bastantes objetos. Turbina. Transportador. Vale. De esos creo que ya tuve uno. Del fotocéfalo. Vale. Vamos a marcar esto aquí. El escondido de los escondidos. Atarallita y santuario. Capitulito redondo, eh. Para descubrir cositas del mapa. Y salir volando. Yo creo que sí. Está bastante bien. Objeto volador. Santuario de... Irutu-um. Irutu-ta-um. Mejor dicho. Vale. Para que está... Está aquí abajo. A ver. ¿Me bajo o no me bajo? Si bajo por aquí y llegase directamente para allí. Que no lo creo. Sería un poco pérdida. Si bajo por ahí. Ahí no consigo nada. Quiero ver dónde está el cofre. Cofre lo tengo ahí. Eso ya lo veo. La cuestión es... Como llego al cofre... No lo tengo nada claro. Con la turbina subiendo hasta ahí es demasiado alto, ¿no? Es loco para que me den... Un nada, tío. Da mucha rabia, ¿no? Vale. Lo acabo de pillar. Si salto... Si salto... Y me pongo... Esto de aquí tendría que poder, ¿no? Ah, coño. Que no estoy ahí. La madre que le parió. Está en medio. Y yo jugándome aquí... Una vidita. No me lo puedo creer. 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 Ay, la madre del cordero. Ah, que aún encima me deja aquí. Pues menos mal que puedo coger este. Vale, pues... Ahora mismo no tengo ni idea de cómo llegar hasta ahí. ¿Esto qué es? Otra bajadita... O ya un precipicio. Ya es un precipicio y no llego hasta ahí. La cuestión es... Entiendo, comprendo... Que necesito... La turbina... Allí arriba. La cuestión es... ¿Cómo hago llegar la turbina? Allí arriba. Y que alguien me lo explique. No sé cómo hacer llegar la turbina allá arriba. Porque incluso esto me parece un poco locura. Esto. Una cosa tal... Puedo llegar hasta ahí. Me saco una... De la chistera. Claro, es que tampoco tengo... Esto para aquí. Lo voy a poner. Me la voy a jugar, pero no creo que funcione. La verdad. Es que no llego hasta ahí, ni de broma. Y liándola a menos. Vale. Pues estupendo y maravilloso. Hay que saltar hasta ahí. Porque esta escalera está para algo. Vamos a ver. Vamos a ponerle una turbina. El cofre me da igual. Ahora lo que quiero es pasarme esto. Lo que no entiendo es para qué me sirven... Los estos del lateral. Izquierdo. Los carritos. No puedo sacarlo de la alforja. Estupendo. ¿Y cómo pretenden que...? ¿Con un car? Es que no entiendo. No comprendo bien... Esto. Mierda, concho. No entiendo bien... ¿Qué necesito de esto? No entiendo. ¿Qué no tengo ahí? No llego No llego Carallo No voy a intentar coger uno en el aire No, pero vente para aquí A ver Voy a hacer la locura De creer Joder, macho, pero ¿Esto qué le pasa? De creer que esto va a funcionar No, es que aún encima Tengo que centrarlo bien Para que no se caiga Y luego Esto Esto va a ser un locurón Para Yo no lo he acoplado A ver Orientado para ahí Este Lo quiero encima Pero sin acoplar Para después salir volando Ahí Y este sí que debería haberse Acoplado Pero no lo he acoplado Porque soy mamá De la vera Y ahora sí Golpeale ¡Jajaja! Conseguidito Ni yo daba un duro Por mí Iré un poquito Por aquí Iré un poquito por aquí Males menores Males menores Males menores Creo que está Bastante bien Solucionado Males menores Y con este Creo que tengo ya Cuatro orbes luminosos Que podría ir Tara vi que te vi A por otro De resistencia más Que ya sería El espectáculo Voy a hacerlo fuera de cámara Voy a ir dejándolo por aquí Espero que el vídeo Se haya gustado Os haya servido Sobre todo eso Lo de las flechitas de agua Y este Que vale Me he liado Porque no comprendía Muy bien Cómo hacerlo Se me ha ocurrido Una locurita Eh Y me ha salido bien Espero que Os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Y una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a vos A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis